Música Emprenden lucha para liberar indígenas de cárceles en Michoacán Inicia el DIF municipal la colecta de cobijas para abrigar a morelianos Insisten, colonos en cancelación de licencia para gasolinera Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este jueves 30 de octubre del año 2014 hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted vamos rápidamente a las noticias la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas busca la liberación de al menos 30 de ellos en próximas fechas El 4% de los 5.800 presos que se encuentran en el estado de Michoacán provienen de pueblos indígenas es decir en la entidad existen al menos 219 13 de ellos son mujeres por lo que se busca liberar a 30 de ellos señaló en rueda de prensa el director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Francisco Javier Cedillo Tacayé Guatol A la fecha llevamos con este programa tan solo por parte de CDI la obtención de 37 libertades de indígenas privados de la libertad y se ha asistido en 27 procesos a indígenas que están involucrados en este tipo de acciones judiciales agregó que los ilícitos por los que han sido retenidos los 219 presos fueron por delitos ambientales lesiones y delitos contra la salud y apuntó que el apoyo para cada reo indígena para pago de fianzas multas y o reparación de daños será de 75 mil hasta un millón de pesos como máximo el Instituto Nacional de Migración anunció el arranque del operativo de invierno 2014 del programa paisano que establecerá acciones para proteger a los con nacionales en el ingreso tránsito y salida de México específicamente de Michoacán Javier Dovala Molina delegado del Instituto Nacional de Migración informó que en Michoacán se instalarán cuatro módulos fijos en los aeropuertos de Morelia y Uruapan de igual forma en las terminales de autobuses de Morelia y Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán se instalarán cuatro módulos fijos en el aeropuerto de Morelia en el aeropuerto de Uruapan y en las terminales de autobuses de Morelia y de Lázaro Cárdenas habrá nueve puntos de observación en siete ciudades en igual número de municipios se contará con el apoyo de seguridad pública y los ángeles verdes que prestarán servicios de asistencia médica y turística así como apoyo en caso de accidentes asimismo el Instituto Nacional de Migración en coordinación con la Secretaría de Salud presentarán un folleto que informará las medidas estrictas para evitar casos de ébola en el país los connacionales que arriban al estado de Michoacán pasarán por un filtro migratorio en los aeropuertos de México y Acapulco donde se les aplicará un cuestionario para determinar si presentan síntomas relacionados al ébola el DIF municipal arrancó este jueves la colecta de cobijas 2014 donde destinó 150 mil pesos en mil cobertores que serán regalados a familias en pobreza extrema que viven en zonas donde impera el frío la directora del DIF municipal Mónica Castro Tavera dijo que se espera recaudar de 4 a 5 mil cobijas y estas se entregarán en la primera semana de diciembre el DIF instaló un módulo en la plaza de armas de esta ciudad que estará operando ese 30 y 31 de noviembre hasta las 6 de la tarde para recaudar las cobijas sin embargo seguirá recibiendo los cobertores en sus instalaciones durante todo el mes de noviembre por su parte la presidenta del DIF Morelia Margarita Oribio de Lázaro agradeció el apoyo de las coordinadoras del DIF la estancia del adulto mayor el personal del ayuntamiento de Morelia así como a los líderes comunitarios SCREAM por recolectar de manera independiente cobijas para apoyar al DIF Morelia cuenta con una gran disciplina presupuestal indicó el tesorero municipal Iván Pérez Negrón luego de que por unanimidad se aprobara el informe financiero presupuestal correspondiente al tercer trimestre de la cuenta anual pública 2014 en entrevista el funcionario municipal detalló que ahora solo queda hacer entrega a la auditoría superior del estado de dicho informe nuevamente el ayuntamiento en pleno demuestra que el recurso público que al final del día es propiedad de los morelianos se está ejerciendo conforme a lo programado bajo la metodología del presupuesto basado en resultados que ha permitido que las entidades y las dependencias de la administración pública municipal vayan cumpliendo con las metas hasta el momento mencionó que no existe ampliación presupuestal por lo que el municipio cerrará el año sin recurrir al endeudamiento público asimismo insistió que se continuará con la construcción de accesos vehiculares para lo cual hay poco más de 360 millones de pesos comprometidos y detalló que el gobierno municipal ha gestionado recursos adicionales para fortalecer las obras de infraestructura deportiva reitero el apoyo del gobierno federal a través de la comisión y la solidaridad plena del gobernador del estado es lo que le está permitiendo a Morelia salir nuevamente este año con un programa muy importante en infraestructura productiva vecinos de los fraccionamientos Real Universidad y Real Tulipanes se manifestaron este jueves en el ayuntamiento de Morelia quienes exigieron el respeto por parte de los miembros del Cabildo Municipal de los acuerdos hechos con los colonos en días pasados señaló Germán Hildelfonso Apolinar representante de los manifestantes a decir de los colonos los permisos de construcción de la gasolinera de Villa Universidad fueron emitidos de manera irregular asimismo señaló que el supuesto resolutivo emitido por parte del juez de distrito a los empresarios constructores donde les daba fallo a su favor es falso Ana Sánchez Cortés arquitecto e integrante del movimiento indicó que anteriormente ya se había negado la construcción de la gasolinera ante la falta de condiciones y reglamentación necesaria para su funcionamiento los habitantes de la zona cuestionaron el actuar de las autoridades municipales a quienes le solicitaron no seguir protegiendo al empresario en cuestión desgraciadamente esa es la parte que nos está molestando porque efectivamente pasa lo mismo que hemos hecho durante que nos ha pasado en este proceso nada más nos están dando largas a tole con el dedo y ellos siguen argumentando puede ser en acuerdo protegiendo precisamente al empresario Michoacán es el cuarto estado en el país en crear una ley de productos orgánicos informó Erick Juárez Blanquet diputado local por el partido de la revolución democrática indicó que actualmente cerca del 15% de los alimentos producidos en la entidad son orgánicos por lo que la aprobación de dicha ley beneficiará a los productores con la certificación de sus frutos estaríamos hablando de que esto tiene su beneficio pues a partir de que Michoacán se suma a esta tarea de producir alimentos sanos o mejor dicho de certificarlos entonces obvio que esto abre muchas posibilidades para nuestro estado pese a que Michoacán continúa siendo el quinto lugar a nivel nacional en producción de alimentos el uso de pesticidas y fertilizantes con altas cantidades de químicos evita el crecimiento de frutos que cuenten con la calidad necesaria para exportarlos por lo que dijo la certificación de los productos orgánicos permitirá contar con los estándares de calidad que permitan su comercialización además de cuidar el medio ambiente el ejecutivo estatal es el encargado de revisar las finanzas para efectuar el incremento presupuestal solicitado por el Instituto Electoral de Michoacán señaló Armando Hurtado Arevalo diputado local por el Partido de la Revolución Democrática asimismo insistió que el gobierno del estado tiene otras obligaciones financieras como el adeudo a los municipios la bolsa la bolsa principal pues está en el ejecutivo y habría que ver cómo se puede resolver esta parte incluso los municipios muchos municipios tendrán dificultades y habría que ver cómo se logra ayudarles para que salgan el fin de año en las prestaciones laborales que son fuertes Cabe recordar que el Instituto Electoral de Michoacán solicitó una ampliación presupuestal por el orden de los 66 millones 427 mil pesos y un presupuesto para el 2015 de poco más de 536 millones 132 mil pesos de los cuales casi la mitad corresponden a los recursos que se entregarán a los partidos políticos por concepto de gasto ordinario promoción al voto y actividades específicas está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias ya lo sabe nos puede localizar a través de las redes sociales nos encontramos en facebook en youtube urbis tv noticias también nos puede consultar a través de la página web urbis tv punto com nos vemos y nos escuchamos el día de mañana de la página web